Cuando hablábamos de los personajes y los monstruos y las criaturas con las que se iba a encontrar nuestro héroe, son personajes y criaturas que nuestro héroe está acostumbrado a encontrar. Nos encontramos con personajes y criaturas que todo el mundo conoce, medusas, cíclopes, centauros, minotauros... Una de las cosas que tuvimos que hacer con todos los personajes, y creo que lo notarás cuando repases los diseños conceptuales, una de las cosas más importantes para mí, era que cuando se veía uno de nuestros personajes, se sabía lo que era. O sea, que lo que podíamos hacer básicamente era que si el personaje estaba a cuatro patas y tenía tres cabezas, seguramente te dabas cuenta de que ese personaje era un cerebus, o si era un hombre lobo, o si era un dinosaurio lo mismo. De cualquier forma, te darías cuenta de que en nuestro mundo, y en lo que hacíamos para construir la mitología que estábamos construyendo, te darías cuenta de que era así. Por lo que respecta a las criaturas del juego, lo que más me fascinaba eran las criaturas de las profundidades marinas y lo monstruosas que parecían. Yo intentaba sacar algo de eso y creé unos cuantos tipos diferentes de hidras. Me dijeron que Ares iba a ser como un 90% elemental y un 5 o 10% humano. Así que eso es lo que buscaba más o menos al principio. Es potencia dura, casi como que tiene una fuerza imparable. Y luego, o sea, que a David le gustaba, pero no estaba seguro de cómo lo íbamos a hacer. Era seguramente una transición lenta para transformarse en más humano. Así que todavía era un tío Normi. Pero que tiene una armadura puesta que le permite hacer todas estas cosas. Pues la idea era transformar el personaje en algo que fuera un poco más terrorífico y tal. Y lo que nos permitió fue sacar personajes que todavía tenían reminiscencias de lo que se supone que eran en la mitología griega, pero que eran exclusivamente nuestros. Entonces, en cuanto empezamos a trabajar en esa dirección, se abrió toda una nueva gama de caminos por explorar con esos personajes. Lo que realmente queríamos era hacer que la gente se sumergiera en la mitología, en la mitología griega, pero también que tuviera una experiencia diferente con los personajes y las criaturas.